...como convenio entre varias empresas. ¿Pero van siempre al... o sea, cambian de estados o van siempre al... A un lugar solamente. Creo que te acostumbras en la montaña, ¿no? Exacto. Estás como que te acostumbras a... las montañas son diferentes. Yo estoy en Vermont y para mí Vermont es el mejor. O sea, yo no pienso cambiar porque me encanta. ¿Y dónde está ubicado Vermont? Está en el norte de Estados Unidos. Está en el norte de Canadá. ¿Y Wisconsin? O cerca de Orega, 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 Orega. Por la casa de los pandeos. Por el cerca de Springfield, ¿estás? Claro, Salud, claro, pero... Por Springfield. Ah, perfecto. Por la casa de Mr. Bell. Yo solamente... Yo pienso que está por Las Vegas, Nevada. No, yo le conozco la casa de por favor Skinner, ahí cerca de Springfield. Pero bueno, hay varias modalidades, ¿no? Por ejemplo, el... Ni no suena, loco. El quarter pipe. Sí, el... ¿Enrique no es esa modalidad? Quarter pipe. Bueno, el half pipe, ¿no? Que es una de... Quarter... Quarter. ¿Quarter? Quarter pipe. Depende, ¿no? Si me dicen el quarter boy... Ya. Es ese... Bueno, el half pipe. Supongo que el quarter será un poquito... Un poquito menos, claro. Un poquito menos, porque es más chiquito. La mitad, ¿no? Sí. Claro, el cilindro, ¿no? Antes el esquiador o el snowboardero, snowboarder, viene y claro, trata de saltarlo más alto o trata de hacer alguna acrobacia en el aire. Es un salto. Es un salto, pero ahí tienes que caer bien para agarrar el otro lado del cubo y poder hacer lo mismo, ¿no? Entonces... ¿Y qué hacen ustedes, por ejemplo? Es que hay dos modalidades, en verdad. Es saltos y velocidad de carrera. ¿Y el otro es en el plano? Bueno, yo voy tipo carrera, nomás. ¿Tipo carrera? ¿Y la gente allá, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente local, por ejemplo, de Colorado? Los indígenas. No, pero todos los nacidos en un lugar son indígenas. Es verdad. ¿Lo explicó? Es verdad. No hay por qué me dicen. O lugares. Los oriundos. De un lugar son los indígenas. Es locales, locales. La gente local no dice, pero algo. Ah, olvídate. ¿De dónde eres? ¿Hay nieve en tu país? ¿Es como Jamaica Bajosero en esa película? Sí, claro. 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 Es más o menos lo mismo. ¿Qué van a ser deportes? No decían cómo podíamos hablar por Nextel, así. Nos decían, ¿qué? Pero radio. Hablan por radio. Y era... Sí. Es un saludo. Es una bola de nieve, Parú. Claro. ¿Creían que no teníamos teléfono o nada? Hay gente, pues depende de la gente que te encuentre. Tú lo dices Perú y tú dices Machu Picchu. O sea, pero por lo menos, ¿no? Y si le dices Machu Picchu. Yo me llamo. Es el Q. Wisconsin. Conozco un bar. Conozco un bar Machu Picchu. En Wisconsin. Chicos, ¿y cómo se puede llegar a ser profesional en un deporte así? Con tiempo. Exacto. ¿Les queda tiempo? ¿Les queda tiempo? Si mamá me permite dejar la universidad, sí. Déjala ahí. ¿Pero cuánto te puede llegar a la universidad a ti, por ejemplo? Un año y medio. Ah, entonces, pues si tienes tiempo. ¿Qué estás estudiando? Ah, ya. Yo marketing. Marketing. Perfecto. Es una carrera que se ve como para seguir. Claro. Sí, claro. Mira, te voy a decir una cosa. Yo, cuando fui por estos programas, yo fui cuando tenía 23 años. Y fui por cuatro años seguidos. Si yo hubiera tenido... En verdad, si me hubiera prendido el foco a los 18, me hubiera dicho, ay, me voy, lo hubiera hecho y hasta el día de hoy era... Seguiría. Ah, estás diciendo qué hacer, ¿qué le pasó al tren? ¿Se le pasó al esquí? No, pero igual. O sea, aparte de que hay muchos deportes, se han visto casos profesionales que empiezan a una edad... Se madura. No, es que en verdad es una súper oportunidad. O sea, yo al programa no le veo absolutamente nada de negativo, por el contrario. O sea, desarrollas un montón de cosas y no solamente en el deporte, sino que realmente es responsabilidad. El idioma, o sea, lo desarrollas al cien. Y el conocimiento contra gente, ¿no? El encuentro contra gente. No solamente esas cosas, las gente son sus miedos. Claro. Importantísimo. ¿Y sus profesores qué tal? ¿Han sido tipos rígidos o tipos que...? No, flexibles. Los míos, al menos, él hizo hambre. El tuyo... Era un amigo, no el niño que me empujó. Gran profesor. Gran profesor. Sí, sí, sí. Es inflexible. No, 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 es un pocosito de la luz. Dice, mira, se ve tu casa. En verdad, el problema de este deporte no es como el fútbol ni como el bowling ni como el tenis, que ya, tú te pones a poner una pelota y empiezas a patearle y listo. Acá es, te paras al frente de la montaña, ¿no? Bueno, empiezas en plano, pero al momento que te paras arriba y ves, es una cosa que ves de abajo, ¿no? O sea, ves y dices... Claro, la opción también puede ser asustarte, ¿no? Y querer bajar en la silla aérea de regreso. Pero ¿sabes lo que es el roche? Es subirte a la silla y mientras todos vienen, tú estás regresando y todos, todos son de que te hacen señas y, ¡ay, qué pasa! Chicos, por ejemplo, no empezamos una federación, digamos... Qué buena pregunta, por ejemplo... Es una pregunta, por ejemplo, en Guadalas, ¿no? Pero nos apoya. Claro que sí. Talía vamos a ir a la mano. Yo tengo una casita en Guadalas, que puede servir como la infraestructura. Le ponemos hija a un lado de mí. Tenía la casita de Lobos Feroz. No, pero antes había, antes había. Antes había que ir acá. Es más, había una semana allí mismo donde se iban todo el equipo de esquí y snowboard y todo, pero a raíz de la desaparición de la nieve y todo, han decidido... Hasta hace 10 años, me imagino, ¿no? No, no, no. No, no, no. No había 10 años. Pregunta, señor. Bueno, para terminar, les quería preguntar si han tenido alguna lesión así de consideración que les hayan pedido hacer el deporte durante un tiempo prolongado. No serias. De hecho, sí me he caído y me ha dolido. Sabul, te muere tú. Claro, exacto. Te mató más. En la cabeza, con un árbol. A mí. Ay, ala. Me parece por mirar a otra chica. Está por ahí. Va a ser bacán. Pero nada, nada de consideración. Nunca. Bueno, a ver, vamos a... Qué suerte la de ustedes. Rápidamente, una ronda de carácter. Una ronda de carácter. Tú chato primero, ¿eh? Yo primero. Ya, una monza. A ver, 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 a ver. Sí, ¿por qué, por qué? Tiene que ir encrechendo, ¿eh? A ver. Es que no me tienen paciencia. Claro, por elegir. Es que somos buenas para todo. Bien, claro. Yo voy a decir por los nombres. Me gusta. Es que mejor vamos a ver la portada. Pues con los niños, con los chicos. No, algo con la nieve, pues. Claro. Algo con la nieve. Con Blanca Nieves. ¿Qué? Con Blanca Nieves. Y los tres helanos. No, 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 no. Es que son chiquillos. Son chibolos. Blanca Nieves y los tres chibolos. Blanca Nieves y los tres chibolos. Yo no puedo frear de esa manera. Al menos yo no. Y la portada para los chicos es... No se hacen bolas. No importan las dificultades. Ellos van donde está la nieve. Eso. Qué lindo. Sí. Está ahí. Está buena, está buena. Yo me acuerdo que tenía estos adornos de Navidad, ¿no? Estos adornos de Navidad. Se llaman bolitas de nieve. Bolitas de nieve. Bueno, vamos a tomar una foto con los chicos de el ski y el snowboard. A ver. Yo creo que... No se olviden las lecciones. Ahora, ahora, ahora yo creo que debería ser el ski y el snowboard, debería ser el deporte blanco. Claro. Es buena carátula. O sea, porque él tenía no, se ponía de colores, también, esto sí va a aparecer siempre, salvo que no de colores, ¿no? Ah, todo bien. Bueno, vamos a la foto entonces. Yo me voy a poner mis lentes para esquiar. ¿Me prestan la tabla para... Un poquito? A ver. ¿Puedo la calma? Sí, sí. La primera foto. Listo. Segunda. El sonófalo. Por favor. Para meter, para meterme un check-in. Yo creo que este pantalón me entra, porque si... Y la tercera. No puedo hacer el ski. La tercera. Así. Es la tercera. La tercera. La tercera. La tercera. ¿Qué es la tercera? ¿Qué es la tercera? La tercera. ¿Qué es la tercera? Vamos a ver las fotos. Listo. Con nuestros amigos. La primera foto. El gordo parece... Oye, si la hago, ya ves. Si tienes pinta el portal, ¿ah? Parece un enemigo encima del gordo. Oh, un villano de He-Man. Ya sabemos quién es Klaus y el payaso, ¿ah? Y la tercera foto. Eso. Que linda es que amos, ¿ah? Así es. Mucha acción. Mucha acción y mucho movimiento, sí. Qué buena. Bueno, chicos, también queremos regalarles las carátulas. Para que se lleguen a un lado, por favor. Y para el resto, que digan allá, que también ustedes tienen... Ah, que está en un gran programa del Perú. Vengan a visitarnos, más bien. ¿A dónde? A la capa, pues, a la gola. A la capa, se le surco. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Suscríbete!